El amor nació en abril Un trozo de ayer y te quiero dejarte Adiós amor, solo quiero saber Si me has querido, si me has mentido Si piensas volver Adiós amor, piensa en mi alguna vez Que aquí te espera la primavera Adiós amor Hoy mi amor es un papel Con palabras y sin firmar Un mensaje azul, un poco de luz Pero solo, solo un papel En aquí nació el amor Y la pista se nos llevó Como niño amor, como hombre amor Como flor se marchitó Adiós amor, solo quiero saber Si me has querido, si me has mentido Si piensas volver Adiós amor Y enséñame una vez Que aquí te espera la primavera Adiós amor El amor nació en abril Y el otoño se nos llevó Solo fue un trozo de ayer y te quiero dejarte Adiós amor, solo quiero saber Si me has querido, si me has mentido Si piensas volver Adiós amor Y enséñame alguna vez Que aquí te espera la primavera Adiós amor Adiós amor Adiós amor